Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable desde el circuito de CESPAN, Malasia, esto es cerca de Kuala Lumpur, viendo la carrera de Fórmula 1 de marzo de 2014. Faltan 20 vueltas, esta es la parte en que la carrera se pone un poquito aburrida porque no hay tanta movilidad y posiciones. En un rato van a empezar a ser el último cambio de la carrera. Desde acá podés ver, estas son las tribunas que están del lado de atrás, es la tribuna sur, se ve una recta que viene antes de la recta principal y después ya se ven un par de curvas. Bueno, es interesante, pero yo estoy en la parte que es más interesante, que es frente a los boxes y es por eso que ahora que se nubuló un poquito, fíjate el sol como está, algunas gotas en el piso y estamos todos cruzando los dedos para que se larga a llover, que se larga a llover. Porque los va a obligar a cambiar neumáticos, así que va a haber más show. Así que crucemos los dedos, después te cuento si finalmente se puso a llover o no. Ahora voy a entrar a mi ubicación, yo tengo, esta es la Diamond, que es la mejor, está justo donde está el semáforo de largada. Yo estoy en la de al lado, que si bien no se puede ver tan bien la largada, mi manera de verlo es mucho mejor porque me permite ver todos los boxes, tengo el box de Ferrari justo, justo enfrente a mí. Ahora voy a entrar. Ya, la chica me conoce. Sorry, yes. Ya, thank you. Así que vuelvo a mi ubicación, una tibura baja en donde estoy a, qué te puedo decir, 15 metros de los autos. Impresionante, impresionante. Mira, allá, ya lo ves a la gente de Ferrari trabajando, los autos pasando. Voy a mi asiento. Mirá, mirá lo que es esto, un lujo, un lujo. Acaba de pasar el puntero. Impresionante, impresionante lo que es esto. Bueno, acá estoy sentado yo. Acá estoy sentado yo, mirá lo que es la ubicación. Ves todos los boxes y ahí nomás tenemos, le voy a hacer un poquito de zoom. Vamos a ver la entrega de premios. Así que estamos bien ubicados porque tenemos la entrega de premios. Un poquito más allá. Tenemos la alargada. Todos los autos, la recta principal. Y acá tenemos a Ferrari. Un poquito más a la derecha. El equipo que se está llevando la carrera de punta a punta. Que es Mercedes Benz. Y bueno. ¿Qué más te puedo decir? Impresionante es esto. Me encanta. Y como empresario te podés dar estos gustos. Pero primero tenés que construir la empresa. Tenés que lograr esa organización que pueda trabajar sola. Mientras vos te podés dar algún gusto. Esa organización que no depende de vos. Y esa organización que tiene flujo de caja. Que es lo que te permite a vos desarrollar nuevos proyectos. Y hay un auto que está entrando a boxes bastante averiado. Del equipo. Ahí te lo muestro. Le van a cambiar el aero aparentemente. Del equipo Red Bull. Ya está. Ya le cambiaron toda la trompa. Bueno, ¿qué más te puedo explicar? A trabajar. A trabajar fuerte. A crear sistemas. Y a lograr una empresa que te permita. Tener un buen estilo de vida. El estilo de vida que te mereces.